hola mis amigos cómo les va les voy a presentar este nuevo vídeo después de mucho tiempo de no presentar ningún vídeo que estamos en el campo miren ustedes qué belleza en las afueras de mi pueblo miren ustedes qué belleza estos bores morados una planta ornamental muy bonita ahora cantó un ru por nisman y rostris gavilán caminero le dicen por acá o gavilán grillero miren esto por acá cercos de guagua al lado de una urbanización esto si no será no sé que sea amigos unas rampas acá como para no sé miren el cerco de guagua puro cerco de guagua amigos atrás hay una malla una cerca pero ya de alambre y más atrás está una urbanización tronco de un eucalipto aquí estamos al lado de unos eucaliptos por aquí se siembra mucho el eucalipto hay un eucalipto descortesando tienes tiene una descortesación natural no necesita la intervención del ser humano sino que el mismo se auto descorteza este pino perdón este eucalipto tipo hay unos 30 40 metros de altura bueno vamos por aquí a la orilla del río famoso río aburrá por allá se ve al fondo aquí los dejo mis amigos que esté muy bien aquí la orilla del río aquí los dejo en la orilla del río